Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Tere Alba, la saludo con muchísimo gusto. En esta mañana, en la que continuamos con fuertes rachas de viento, vamos a extremar precauciones y sobre todo estar muy pendiente de las alertas que emita Protección Civil. Bien lo mencionabas, Tere, es nuestra semana mayor en cuanto a Semana Santa, así es que vamos a extremar precauciones porque sabemos que estas semanas son características de fuertes rachas de viento. De hecho, muy probablemente podríamos llegar a tener un incremento todavía más considerable. Por lo pronto, en el norte de nuestro territorio nacional, tenemos un canal de baja presión que se extiende principalmente sobre el noreste de nuestro país, pero que alcanza a interactuar con una línea seca extendida sobre el sur sureste de los Estados Unidos. Estos dos sistemas en interacción serán los que estén potencializando las fuertes rachas de viento, no solamente para el noreste, sino para gran parte de la mesa de norte de nuestro territorio nacional, sumándole la corriente en chorro subtropical y tenemos nuestro siguiente sistema frontal que ingresaría a territorio nacional para la tarde-noche de nuestro martes, provocando de nueva cuenta un incremento en las rachas de viento. Nos vamos a mantener en el rango de los 40 a los 65, inclusive podríamos llegar a alcanzar de nueva cuenta los 70 kilómetros por hora. Por lo pronto, esta mañana para Ciudad Juárez, 15 grados centígrados es la temperatura actual. La temperatura actual, sensación térmica que marca exactamente igual que la temperatura que registra ya nuestro termómetro, esto a pesar del viento que está bastante intenso y que ha continuado así durante las últimas horas. Para las 3 de la tarde, alcanzando 28 grados centígrados, tenemos este ligerito descenso en cuanto a la temperatura máxima, sobre todo comparada con la de nuestro fin de semana, un fin de semana sumamente cálido, esto a consecuencia justamente de este nuevo sistema frontal y para las 9 de la noche, una noche bastante cálida, alcanzando todavía 25 grados centígrados, cielo mayormente despejado y el viento que va a permanecer de ligero a moderado durante las primeras horas de este lunes, pero que para la tarde-noche de nueva cuenta se intensifican las rachas de viento, alcanzando de los 45 hasta los 55 kilómetros por hora. La humedad en el ambiente empieza a elevarse de nueva cuenta, alcanzando un 27 por ciento, sin embargo, la presencia de nubosidad prácticamente nula para nuestra frontera, alcanzando apenas un 1 por ciento. El pronóstico de precipitación para nuestra frontera que se mantiene en un 0 por ciento y el viento está mañana alcanzando ya de los 22 a los 25 kilómetros por hora. Las rachas más intensas que se registraron durante nuestra madrugada alcanzaron hasta 65 y 70 kilómetros por hora, esto sobre todo entre las 3 y las 5 de la mañana. Por lo pronto, los siguientes tres días para nuestra ciudad fronteriza, martes continuamos con rachas de viento muy similares a las de nuestra madrugada, alcanzando desde los 75 hasta los 80 kilómetros por hora. Para nuestro miércoles y nuestro jueves, rachas máximas ocasionales que alcanzarán de los 40 a los 60 kilómetros por hora. Para el día de mañana, habremos de estar pendientes de las alertas que emita Protección Civil, temperatura máxima de 27 grados centígrados, este ligero descenso en la temperatura máxima alcanzando 24 grados centígrados para nuestro miércoles y para nuestro jueves repunta la temperatura marcando 28 grados Celsius. Vamos a tener ligera presencia de nubosidad para nuestro jueves, sin embargo, nada de qué preocuparnos y la masa de aire frío que estará impulsando al siguiente sistema frontal provocará un descenso en las temperaturas mínimas cayendo de 13 a 8 y 6 grados centígrados. Será un viento bastante fresco, sobre todo para nuestro jueves, así es que no hay que guardar las chamarras todavía porque tenemos estos cambios bruscos de temperatura, sobre todo porque todavía no han cambiado las características estos sistemas frontales ya fuera de temporada. Esta mañana para el Paso Texas, 60 grados Fahrenheit es la temperatura actual, sensación térmica que también alcanza ya la temperatura que registra nuestro termómetro, un cielo mayormente despejado para este arranque de semana, para las 3 de la tarde alcanzando 83 grados Fahrenheit y para las 9 de la noche, una noche bastante cálida en 77 grados Fahrenheit. El día de hoy continuamos con fuertes rachas de viento, mismas que se van a extender todavía para nuestro martes, así es que muy pendientes de los cambios y las alertas que continúe emitiendo protección civil. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo y antes de continuar con más información, déjame recordarte, hoy para qué está tu día.